A continuación, en Zona Inmobiliaria de Publimetro, le vamos a dar a conocer los detalles acerca del mercado inmobiliario de nuestro país. Nos acompañan como auspiciadores Tevisa, tradición y calidad, casas Los Robles, construimos tu hogar y Pullman Buscargo con su división Mudanzas. Siempre, solo aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. ¡Gracias! Pullman Buscargo está de cumpleaños y quiere celebrarlo contigo con un nuevo servicio, Encomienda Box. Tres tamaños de cajas con valor único cada una, independiente del lugar de retiro y entrega. 5, 12 y 25 kilos. Sí, escucho bien. Cada caja tiene un valor fijo independiente del lugar de retiro y despacho. Y además, la retiramos en tu propia casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la información que a continuación usted va a conocer aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro también está disponible en www.zonainmobiliaria.com Acompáñenos a visitar importantes proyectos inmobiliarios y también grandes y atractivos lugares de interés. El fuerte de niebla llamado Castillo de la pura y limpia Concepción de Montfort de Lemus es una de las fortificaciones del sistema de fuertes de Valdivia que se construyó en el siglo XVII en el estuario del río Valdivia. Fue erigido a mediados de ese siglo por la armada que el virrey del Perú enviara con el fin de refuntar la ciudad de Valdivia y levantar un complejo defensivo en su costa. El fuerte de niebla fue construido en el año 1671 sobre un corte del cerro. El terremoto de 1737 arruinó completamente la fortaleza, siendo reconstruida por orden de Manso de Velasco. El 14 de junio de 1950 fue declarado Monumento Nacional. El sistema de fuertes de Valdivia, conocida también en su conjunto como la Llave del Mar del Sur, es un conjunto de fortificaciones o fortalezas situados en la Bahía de Corral, cercana a la ciudad de Valdivia, creados en el periodo de la colonia. Fue uno de los sistemas de fuertes y castillos defensivos más grandes que construyeron los españoles en América. Su principal misión era la defensa de la ciudad de Valdivia, de potencias coloniales extranjeras, piratas y corsarios. De igual manera servía de base de suministros para las embarcaciones españolas que atravesaban el Cabo de Hornos. Sus 18 cañones entrecruzaban sus balas con los cañones de las fortificaciones de la isla Mancera. Actualmente funciona en el lugar el Museo de Sitio Castillo de Niebla, un completo museo de sitio donde se muestra todo lo relacionado al sistema defensivo de la ciudad de Valdivia. Inmobiliaria Pacal, con una experiencia de 40 años construyendo calidad de vida, está desarrollando el conjunto residencial Nueva Vida en la comuna de Peñaflor. Amplias casas aisladas, de un piso con 63 metros cuadrados construidos y excelentes terminaciones, usted encuentra en este proyecto de Pacal en Peñaflor. Peñaflor es otra de las comunas de la provincia de Talagante que ha tenido un fuerte crecimiento de su población en la región metropolitana. Y en forma paralela se han levantado diversos proyectos habitacionales, como el conjunto residencial Nueva Vida de Pacal. Peñaflor ya se ha integrado completamente al Gran Santiago, ya que está a solo 37 kilómetros en dirección suroeste del centro de nuestra ciudad capital. Posee variados sectores, uno de los más conocidos es Mayoco, que es el punto de ingreso a la comuna, y cuenta con dos rutas importantes de acceso, Camino a Pelipilla y la Autopista del Sol. Peñaflor cuenta también con supermercados, centros médicos, hospital, centros comerciales y gastronómicos. En los alrededores de la comuna existen variados fondos, parcelas y campos, por lo que muchas personas de Santiago han decidido migrar a Peñaflor por la cercanía que posee con la ciudad y porque aún se mantiene el ambiente rural. Y en una de sus avenidas principales se encuentra este proyecto del Grupo Inmobiliario Pacal, en Avenida Vicuña Maquena, 3374. El conjunto residencial Nueva Vida tiene áreas verdes finamente ornamentadas y equipadas con juegos infantiles. Sus casas, de tres dormitorios con dos baños, están equipadas con cocina amoblada, closet completo en las habitaciones, rejas y antejardín. Además, de entrada de vehículos, lo que hacen de esta villa una excelente alternativa. Sus dormitorios son alfombrados, el principal con baño en suite, y cuentan con cerámica en baños, cocina, estar y comedor. Visite su sala de ventas en Vicuña Maquena, 3374 de Peñaflor, de lunes a domingo, desde las 11 a las 14 horas, y desde las 15 a las 18.30 horas. En el Grupo Inmobiliario Pacal, sus proyectos son los nuestros, porque es su casa, su hogar, su familia. Pacal, 40 años construyendo calidad de vida. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario, entrevistas y notas especiales. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube de Zona Inmobiliaria de Publimetro. La Comuna de Providencia fue el sector que incorporó el mayor número de proyectos inmobiliarios publicados durante el cuarto trimestre de 2016. Esta comuna del sector oriente sumó ocho nuevos desarrollos, seguida muy de cerca por Niñoa, con seis proyectos, y más abajo, Las Condes, San Miguel y Santiago, con cuatro. Si se analiza en términos anuales, los resultados evidencian una caída importante de la incorporación durante 2016, comparado con 2015, de 46%, pasando de 439 a 237. Asimismo, si se aplica el estudio específicamente al año recién pasado, los resultados muestran que fue Niñoa el sector que incorporó el mayor número de publicaciones de proyectos, con un total de 33 desarrollos, siendo el segundo trimestre el periodo con el más alto número. Un proyecto ecoamigable desarrolla Simonetti Mobiliaria. Carlos Baldovinos, ubicado en uno de los mejores sectores de San Miguel, tiene cinco modelos de departamentos, de uno, dos y tres dormitorios. Cuenta con paneles solares, aislación térmica en muros perimetrales y ventanas de PVC termopanel, lo que permite un ahorro en calefacción. Incluye cocina equipada con horno, encimera y campana. Aproveche ahora y paye el pie en cuotas. Visite su sala de ventas y pilotos en Carlos Baldovinos, esquina Gran Avenida. Otro gran proyecto de Simonetti Mobiliaria. En el corazón del tradicional barrio El Llano Supercasó, en San Miguel, se levanta la tercera etapa de Altos del Llano, de Icafal Inmobiliaria. Un proyecto ubicado al lado de supermercados, centros comerciales, hospitales, servicios, colegios, universidades y restaurantes. Movilización a la puerta y a pasos de la estación de metro El Llano. Los departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en Altos del Llano 3 cuentan con ventanas termopanel con marco de PVC, piso fotolaminado, cocina con cubierta de granito totalmente equipada, baños con banitorio y cubierta de mármol y alarma de seguridad en puerta de acceso. Sala multiuso, lavandería, sala de ejercicios, piscina panorámica, quinchos, terraza panorámica y paneles solares para agua caliente sanitaria. Visite su sala de ventas y pilotos en El Llano Supercasó, esquina Ramón Supercasó, en San Miguel. Altos del Llano 3, otro proyecto de Icafal Inmobiliaria. Invierta en un tranquilo barrio de la comuna de San Miguel, Inmobiliaria Noyagam. Lo invita a hacer una gran inversión en Edificio Quinta Avenida, un proyecto cercano a transporte, comercio y servicios con la mejor relación precio-calidad. Ubicado en Quinta Avenida 1198, está a pasos de la estación Metro Ciudad del Niño, con un entorno que permite un agradable desarrollo de vida en familia. Sus departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 a 2 baños, cuentan con banitorio con cubierta de mármol en baño principal, piso porcelanato en cocina, estar, comedor y dormitorios, cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico, cubierta de granito, conexión para lavadora en todos los departamentos y con un equipamiento comunitario que incluye sala multiuso, zona de juegos techado, quinchos para asados y estacionamientos para bicicletas. No deje pasar esta oportunidad de invertir en Edificio Quinta Avenida de Inmobiliaria Noyagam. Visite su sala de ventas en Quinta Avenida 1198. El departamento de sus sueños lo puede encontrar en alguno de estos proyectos que le estamos presentando en Zona Inmobiliaria de Publimetro. Si necesita conocer más detalles, no se olvide de ingresar a www.zonainmobiliaria.com. Somos el programa líder en la promoción de viviendas nuevas. Aquí, solo aquí, hablamos con propiedad. Este teleférico del Cerro San Cristóbal en Santiago de Chile es transporte portable, es cierto que la gente conoce, es el histórico que hemos conocido siempre con las mismas tres estaciones. Pedro de Valdías, que es la llamada Oasis, que es donde estamos ahora. Después la estación de Tupagüe, que es donde está la piscina. Y por último, la estación de Cumbre, que está detrás de la Virgen. Estos dos kilómetros de día, que vamos en estas 47 cabinas hoy día transportadas por este cable, son, sin duda, uno de los atractivos más importantes de la ciudad y que es el mismo recorrido que el anterior, pero con el pasar de 35 años hoy día de historia y, sin duda, una experiencia de volar sobre la capital que es, pero, inigualable. La invitación está hecha a todos para que vengan a disfrutarlas. Bueno, la verdad es que cuando se abre el teleférico en 1980, sin duda rompe en la ciudad como el atractivo quizás más importante en su minuto. Era un paseo obligado de la ciudadanía, las familias, los niños, muchas parejas se hicieron y muchos matrimonios se consolían a vivir en el teleférico. Creo que algo que la gente echó mucho de menos el año 2009, cuando se cierra, cierto, por siete años, es, sin duda, un atractivo que deja de estar y la gente lo siente. Bueno, las nuevas cabinas, se modificaron los huevitos. Este es un modelo nuevo. Este es el último modelo que tiene Poma, que es la empresa francesa más grande en teleférico del mundo. Y algunas características especiales de esta cabina. Por ejemplo, tiene puertas. El huevito no tenía puertas. Se abría la estructura. Tenemos un vidrio panorámico de este otro lado que nos permite una visión mucho más linda hacia la ciudad. Cosas más técnicas, tiene un panel, por ejemplo, solar, que acumula energía para alimentar un intercomunicador de emergencia que está en un lugar extremo. Y eso nos permite poder llamar a la estación en caso de cualquier contingencia dentro de la cabina. O nosotros llamar también a las cabinas para explicar el por qué de una detención. Cuenta con ventanas que permite un aire mucho más agradable dentro de la cabina, asientos abatibles para el ingreso de sillas de rueda. Y eso es algo muy especial también en este nuevo teleférico. Permite la accesibilidad universal, tanto para ciclistas, personas con problemas de desplazamiento e incluso sillas de rueda. Todas las estaciones tienen ascensores que permiten llegar desde comprar el ticket hasta el andén y después plataformas que permiten subir a las cabinas cómodamente y sin mayor esfuerzo. Es maravilloso, lo tienen. Muy buena idea, buen concepto, buena ingeniería. El sistema funicular lo tenemos allá también allá en Venezuela. Es casi similar, muy similar. También tenemos unos cerros allí que sería ideal. En Valencia es ideal montar este tipo de estructura. No, no, yo lo felicito, sinceramente. Excelente, maravilloso el paseo, me encantó. Este es muy moderno, muy bonito. Yo conocí el antiguo, pero en este es primera vez que vengo. Me encantó, maravilloso. Pasado Tupau, se hace un escenario muy bonito porque uno ve la parte más antigua, más residencial, ¿cierto? El sector norte, Recoleta, Huelchurá, un poco de Conchalí, Renca. Y del otro lado el contraste con Providencia, Las Condes, Itacura, un poco de Santiago Centro y otras comunas hacia Ñuñoa, hacia el sur, que nos permite jugar y ver el avance de la ciudad también. Y ahí es muy bonito porque vienen los abuelos, por ejemplo, o gente mayor de edad y dicen, oye, cómo ha crecido Santiago, qué bonito está Santiago. Y ver este skyline, digamos, como arquitectura, es algo muy lindo. Había venido años atrás, pero encuentro que está súper bien. Y lo que más me gustó, sí, es la gente, súper correcto, está todo ordenadito. Así tiene que ser, me gustó. Sí, pues buen paseo. Increíble. Muy entretenido, la vista perfecta, muy bueno. Los horarios del teleférico es de martes a domingo, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Los precios, desde los 850 y hasta los 3.000 pesos. Y esta es una genial invitación a que vengan en familia, solo, en pareja, con los abuelitos, con quien quieran. Es una invitación a volar por las alturas de la capital y a disfrutar de este hermoso parque que tenemos, San Cristóbal, y disfrutar, sin duda, del mejor viaje de su vida en Teleférico Santiago. Los esperamos. A. Fórmula que permite calcular la superficie de una casa o departamento. B. Número de multiplicado por la superficie total del predio, descontadas de esta última, las áreas declaradas de utilidad pública. Fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir sobre el terreno. C. Método matemático utilizado por los constructores para determinar el avance de una obra. B. Número de multiplicado por la superficie total del predio, descontadas de esta última, las áreas declaradas de utilidad pública. Fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir sobre el terreno. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. El Parque Quinta Normal es un gran pulmón verde de la ciudad de Santiago y ocupa un área aproximada de 36 hectáreas. Se emplaza entre las calles Santo Domingo, Matucana, Portales y Las Encinas y es conocido popularmente como La Quinta Normal. Fue fundado en 1842 y se convierte en el primer parque público de Chile y América. En el 2013 fue posesionado como el sector urbano más bello del país y número 18 del mundo. También es el más extenso del sector norponiente de Santiago. Se encuentra dentro del territorio de la comuna de Quinta Normal, la cual le da el nombre, pero está bajo administración de la Municipalidad de Santiago por motivos presupuestarios. El diseño de este parque le correspondió al científico Claudio Gay, quien hizo uno de los aportes más importantes a este espacio, catalogando su flora y fauna y, a su vez, introduciendo nuevas especies para la investigación. En 1876 se traslada hasta La Quinta Normal el Museo de Historia Natural. Luego, en 1887, se establece en el edificio conocido como Partenón, hoy Museo de Ciencias y Tecnología. Se construye además en este mismo sitio un restaurante, un jardín botánico, la primera cancha de tenis de Santiago, una piscina pública y la laguna. En este lugar estuvo también el primer zoológico, el mismo que se encuentra hoy en el Parque Metropolitano. Con todos estos atractivos, era lógico que rápidamente La Quinta Normal se convirtiera en uno de los paseos públicos preferidos por los santiallinos. En el tranquilo Valle Central, a solo 3 kilómetros de Wynn, rodeado de campos y cordillera, nace Condominio Edificios Vista Lindero, de constructora Francisco Lorca. Accede al proyecto por Ruta 5 Sur, salida linderosa hacia la cordillera, y a solo 1 kilómetro llegará a esta tranquila localidad. Condominios Edificios Vista Lindero, privilegia una arquitectura moderna y departamentos con excelente distribución interior, cocina integrada con logia, amplio living comedor con piso flotante, cerámica en baños y cocina, y dormitorios alfombrados. Disfrute las comodidades y entretenciones que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, cancha multiuso. En Condominio Edificios Vista Lindero, encontrará un condominio estilo resort, en plena zona central, tranquilo, seguro y muy lejos de toda contaminación. Aquí encontrarás tus mejores viviendas junto a toda tu familia. Condominio Edificios Vista Lindero, un nuevo concepto de constructora Francisco Lorca. 35 años construyendo confianza. Aquí en la cuarta región, uno de los proyectos más exitosos es Alto Hacienda de Inmobiliaria Nova. Queremos invitarlos ahora a conocer sus departamentos y también su gran parque de más de 25.000 metros cuadrados. Hola Scarlett, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, feliz de tenerlos nuevamente acá en nuestro proyecto Alto Hacienda. ¿Por qué han convertido Alto Hacienda en un verdadero parque ecológico? Mira, pensando siempre en la calidad de vida de nuestros clientes. La idea es que tengan una huerta en donde puedan tener lechugas, tomates, berenjenas, que se yo, todo lo que uno necesita para alimentarse, al lado de un área recreativa grande, con árboles frutales, como tú podrás ver, y con unas instalaciones de primer nivel. Además, ustedes se han preocupado del ahorro de energía y hay instalaciones ya listas, ¿no? Así es, tenemos paneles solares para el ahorro de gas, tanto lo que es el agua caliente, baños y cocina, como paneles fotovoltaicos que son para el ahorro de electricidad en las áreas comunes del proyecto. ¿Y qué otras instalaciones ya tienen listas? Como tú puedes ver, tenemos acá nuestro gimnasio, una sala multiuso, una zona de quinchos y nuestra sala de cine que, como te comenté, es única en la región. También tenemos en el otro sector de los edificios la gran piscina, que también te invito a conocerla porque es una piscina muy grande y que llama mucho la atención a los clientes cuando vienen a conocer el proyecto. Ahora, Scarlett, ¿cómo va el proyecto El Santuario, que también es de Inmobiliaria Nova? Muy bien, ese proyecto está terminado. Ya estamos vendiendo las últimas unidades, tanto del condominio como del loteo. Y te invito cordialmente, los vayamos a visitar ahora para mostrarle a todos nuestros clientes cómo está ya terminado. Estamos ahora en el proyecto El Santuario de Inmobiliaria Nova. Scarlett, ¿todavía les quedan casas a la venta en este lugar? Así es, estamos con la última etapa de la venta, que es la cuarta etapa del proyecto. Tenemos tres modelos de casa, que es la Mediterránea, Provenzal y Chilena. Cada una del orden de los 110 metros cuadrados construidos y en terrenos de 300 metros, que eso es muy importante. ¿Y cómo va el condominio y el santuario? Mira, el condominio también estamos vendiendo ya la última etapa. Nos quedan algunas casas de otras etapas y me gustaría que lo fuéramos a conocer para contarte ya y tú veas cómo están nuestras casas y la piloto. Bueno, Jorge, estamos acá en nuestro proyecto El Santuario, en el sector del condominio. Como podrás ver ya, en nuestra área verde, completamente constituida, con gente, con niños andando en bicicleta, con harta vida. ¿Qué diferencia hay entre estas casas en condominio con el loteo que tienen abajo? Bueno, la principal diferencia es que este es un condominio con conserjería, digamos, un control de seguridad al acceso y a la salida también, con circuitos cerrados de televisión y las casas además son más grandes que las que encontramos en el loteo. ¿Y les quedan pocas casas? Sí, nos quedan casas, todavía nos queda la última etapa, que es la sexta etapa que acabamos de terminar, la de construir y que la lanzamos a la venta hace unos días. Para conocer más en detalle estos dos proyectos de Inmobiliaria Nova, los invitamos a que ingresen al sitio web www.inmobiliarianova.cl. Esto es Zona Inmobiliaria de Publimetro. En el Tavo, nace Condominio Parque Mar, el mejor aire costero, cercano a servicios, comercio y a sólo 1.300 metros de la playa, a sólo 75 minutos de Santiago, en pleno litoral central, accede al proyecto por por de costero, ruta G94 a calle Esmeralda, muy buena conectividad. Condominio Parque Mar. Nuestros departamentos cuentan con buenas terminaciones y espacios que invitan a disfrutar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 42 a 72 metros cuadrados, útiles más terraza. Ven a conocer nuestro departamento piloto y sala de ventas, abierto todo el año. Disfruta de las comodidades que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, circuito de caminata, donde encontrarás toda la tranquilidad que buscabas, estilo resort, en pleno litoral central. Te esperamos en Condominio Parque Mar, el Tavo. Constructora Francisco Lorca, 35 años construyendo confianza. Estamos presentando Zona Inmobiliaria de Publimetro. Recuerde que todos los proyectos que usted está conociendo junto a nosotros están en el sitio web www.zonainmobiliaria.com Actualmente en nuestro país hay muy buenas condiciones para poder invertir en una vivienda nueva. Tazas hipotecarias muy bajas, grandes ofertas y promociones que usted debe conocer. Por lo tanto, en Zona Inmobiliaria de Publimetro siempre estarán los detalles precisos para que pueda hacer una buena inversión. No se olvide www.zonainmobiliaria.com Solo aquí hablamos con propiedad. Continuamos Zona Inmobiliaria de Publimetro desde un edificio muy especial, muy particular, que se encuentra en la comuna de Ñuñoa. Estamos en uno de los departamentos pilotos del edificio Ezequiel Fernández 1938 de Inmobiliaria Noyagam, que me imagino a ustedes les va a interesar. Y para conocer los detalles, vamos a conversar con Vanessa Aste, que es la jefa de este proyecto Edificio Ezequiel Fernández. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien y tú. Bienvenido a nuestro piloto. Cuéntanos cuáles son las características generales que tiene este edificio tan especial. Este edificio tiene una arquitectura bien particular. Tenemos un patio de luz interior que da toda la luz natural al edificio. Es un espacio abierto con luz natural. Y además está alejado de la vereda por ambas entradas, vehicular y peatonal. En el caso del peatonal tenemos un gran antejardín verde, lo que es muy particular en un edificio hoy en día. ¿Y qué tipos de departamentos hay acá? Tenemos de uno, dos con dos baños y tres con dos baños. Es más bien familiar, como tú puedes ver. ¿Y qué tipo de terminaciones tienen estos departamentos? Excelentes terminaciones. Tenemos un piso que es porcelanato tipo parqué, muy fácil de limpiar, no se hincha con la humedad. Después en los dormitorios tenemos alfombra bucle por un sentido de transmisión de ruido. Se transmite menos, es más privado. Y en los baños y cocinas tenemos cerámica. Las cocinas vienen equipadas con horno y encimera y campana. Y lo bueno es que el horno es eléctrico y la encimera es a gas. Tienes las dos alternativas. Ahora Vanessa, cuéntanos un poquitito sobre el entorno que hay acá. Estamos en Ñuñoa, en un barrio residencial. Tiene una conectividad muy buena. Aquí tienes locomoción para todos lados. Desde Ezequiel Fernández, desde la avenida Macul o Rodrigo de Araya. Tiene cerca ese mega líder que está al frente de la entrada peatonal. Tenemos el mall Portal Niñoa a 10 minutos caminando. Tenemos universidades, colegios emblemáticos como el San Marco, iglesias. Todo para ser una vida familia, ¿no? Sí, muy familiar. ¿Cuentan con alguna promoción especial actualmente? Sí, actualmente tenemos una muy buena promoción. Damos 18 cuotas para pagar el pie con tarjeta de crédito. Y además, para el caso de los de tres dormitorios, si quieren comprar un segundo estacionamiento, va 50% menos el valor. Finalmente, Vanessa, ¿cuál es el horario de atención de la sala de ventas? ¿Y de qué otra forma la gente puede conocer también este edificio? Bien, nuestro horario de ventas es de lunes a domingo, de 11 a 2 de la tarde y de 3 a 7. Ya pueden venir a visitarnos. Tenemos todos los departamentos disponibles para ver. Y además, también nos pueden visitar en nuestra página web www.noyagan.cl donde pueden ver todas las características del edificio y hacer un tour virtual en 360 para ver las distintas vistas. Muchas gracias, Vanessa, por recibirnos acá en este edificio de Inmobiliaria Noyagam. Gracias a ti, Jorge, por habernos visitado. Y los dejo a todos invitados a conocer nuestro hermoso edificio. Y los esperamos. Aquí les daremos toda la información que necesitan. Bien, como dijo Vanessa Aste, los va a esperar aquí en Ezequiel Fernández 1938, en este edificio que es realmente muy especial en la comuna de Ñuñoa de Inmobiliaria Noyagam. Continuamos ahora con Zona Inmobiliaria de Publimetro. El Llano Supercasó es un antiguo barrio de la comuna de San Miguel en Santiago. Se ubica en el borde norporiente de la comuna y en él se encuentra el Parque El Llano, un lugar de extensas áreas verdes y que, entre otras cosas, cuenta con un espacio dedicado al cómic chileno. Este parque temático corre a lo largo del Llano Supercasó y la Gran Avenida, entre las calles María Usiladora y alcalde Pedro Alarcón, es decir, entre los paraderos 6 y 8. Desde su inauguración en el año 2006, cuando se celebró el centenario de las creaciones de Pedro Supercasó, autor de Federico von Pilsener, considerado el primer personaje de la historieta chilena, este parque se ha transformado en el favorito de grandes y chicos que se sumergen en un nostálgico recorrido. Este especie de museo al aire libre está compuesto por 97 viñetas en cerámica, de personajes de historietas chilenas y cuatro grandes estatuas de 4 metros de altura que representan a los famosísimos Condorito, Pepe Antártico, Ogú y Mampato, personajes que forman parte del imaginario colectivo de Chile y que en este parque se han puesto al alcance de todos. ¿Sabía usted que siendo corredor de propiedades, usted podría ganar una comisión de hasta un 6% en la venta de un inmueble? ¿Sabe usted cuáles son las obligaciones de un corredor de propiedades? ¿En qué realmente consiste esta actividad? Visite www.corredordepropiedades.cl y matricúlese en el mejor curso online del mercado. El gran desarrollo inmobiliario de Chile requiere también profesionales del área inmobiliaria que le asesoren durante todo el proceso de compra o inversión de un bien raíz. Hemos creado el curso más completo de corredor de propiedades online que usted puede encontrar en el mercado. Los invito a visitar www.corredordepropiedades.cl Usted encontrará una moderna plataforma online donde irá adquiriendo todos los conocimientos para desarrollar esta hermosa actividad que es ser corredor de propiedades. Al aprobar este curso de corredor de propiedades online, automáticamente quedas incorporado en el Registro Nacional de Corredores de Propiedades que está en el mismo sitio web corredordepropiedades.cl. Ahí existirá una ficha, la foto, un número de registro de cada uno de los corredores de propiedades y la posibilidad que tendrás automáticamente de ya empezar a subir propiedades a la plataforma online. Este curso te entregará conocimiento sobre tasación, estudio de títulos, ventas, atención de clientes, todo de una manera actualizada utilizando obviamente las nuevas tecnologías como herramientas de difusión y promoción. Durante todo el proceso de estudio online tendrás también comunicación con los mismos alumnos que están en otras ciudades de Chile haciendo el curso y con tutores. Un departamento legal también te ayudará a contestar todas las preguntas. Lo que más destaca de este curso es la facilidad del idioma, del lenguaje y las herramientas que le entregamos a los alumnos para que puedan cumplir sus objetivos y puedan convertirse en un profesional del corretaje de propiedades. Este curso también cuenta con el patrocinio de la Cámara Chilena de Comercio Electrónico, de la cual nosotros también somos partners y nos va asesorando en todo lo que tiene relación con promoción, comercio electrónico, etc. Recuerde entonces www.corredordepropiedades.cl El lugar donde usted podrá estudiar desde su casa en el momento que usted lo desee y poder realizar esta actividad que aparte de ser entretenida es muy muy rentable. Un edificio con la mejor conectividad de Ñuñoa, de Simonetti Mobiliaria, está en calle Hernán Cortés 3211. Cuenta con siete pisos y gracias a su éxito de ventas quedan solamente departamentos de dos dormitorios con dos baños en una superficie de 61 metros cuadrados que destacan por su excelente distribución. Todos los departamentos tienen cocina equipada con encimera, campana, horno eléctrico, refrigerador y cubierta de granito. Es un proyecto ecoamigable, con paneles solares, ventanas de PVC y termopanel. Visite su sala de ventas y piloto en Hernán Cortés 3211 Ñuñoa. Otro gran proyecto de Simonetti Mobiliaria. Lo invitamos a vivir en edificio Ezequiel Fernández 1938 de Noyagán Inmobiliaria, ubicado en un sector privilegiado de Ñuñoa, con excelente conectividad y múltiples servicios cercanos. Sus departamentos tienen uno, dos y tres dormitorios con diseño de vanguardia, hermoso jardín interior y zona de juegos infantiles cerrada y de alta seguridad. Dos salas multiuso y dos quinchos en el piso 14 con vista panorámica. Gran plaza interior y amplio bici park con capacidad para 100 bicicletas. Piso porcelanato en cocina, estar, comedor y dormitorios. Cocina totalmente equipada con cubierta de granito y baños con banitorio de mármol. Viva en un sector de gran plusvalía Ñuñoa, en edificio Ezequiel Fernández de Noyagán Inmobiliaria. Visite su sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. En zona inmobiliaria estamos ahora en la comuna de San Miguel para presentarles un nuevo proyecto de inmobiliaria Noyagán. Este es el edificio en construcción Quinta Avenida y al respecto vamos a conversar con su jefa de proyecto, Patricia Urrutia. ¿Cómo estás Patricia? Hola Jorge, bienvenidos a nuestro proyecto Quinta Avenida. Cuéntame, ¿en qué consiste este edificio? Tenemos, este es un edificio con 15 pisos, departamentos de uno, dos y tres dormitorios con uno o dos baños. Y ustedes tienen aquí mismo la sala de ventas. Sí, y te invito a que pasemos a nuestra sala de ventas a conocer el proyecto. Muy bien. Patricia, ¿qué nivel de terminaciones tienen estos departamentos? Jorge, nuestros departamentos vienen con pisos porcelanatos y mil maderas. La cocina viene completamente equipada, viene con horno, campana y con cubiertas de granito. El baño, baños completos también vienen con cubiertas de mármol y los dormitorios con sus clósetes completamente terminados. ¿Y en cuanto a los espacios comunes, Patricia, qué podemos destacar? Podemos destacar la sala multiuso, los quinchos y algo que es muy bien valorado también por nuestros clientes que es la sala de juegos, que es techada y esa va a ser utilizada durante todo el año. ¿Y cómo es, Patricia, este barrio aquí en San Miguel donde ustedes están desarrollando este edificio Quinta Avenida? Bueno, este es un barrio muy residencial. Todavía existe salida de barrio en este sector. Estamos a dos cuadras del metro Ciudad del Niño, a una cuadra de Gran Avenida y muy cerca de la autopista central. Entonces, ¿no es necesario utilizar el auto para trasladarse desde acá? Absolutamente, no es necesario. Estamos muy cerca de toda la locomoción colectiva. ¿Y este edificio va a tener también bicicleteros? Sí, están considerados porque mucha gente joven hoy día se moviliza en bicicleta, así que están considerados también. Ahora, ¿qué precios tienen estos departamentos en este edificio Quinta Avenida? Sí, partimos con precios de un dormitorio y un baño desde 1936 UF. ¿Y se puede pagar el pie en cuotas? Se puede pagar hasta en 18 cuotas. Hay que aprovecharlo, sí, porque esto es por poco tiempo. ¿Y esta sala de ventas, en qué horario funciona? Estamos desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde, de 3 a 7 y de lunes a domingo, todos los días, incluso festivos. ¿Cuál es la dirección exacta de este edificio Quinta Avenida? Estamos en Quinta Avenida 1198. ¿La gente también puede encontrar información en internet? Sí, www.noyagan.cl. Ahí se van a encontrar con información más de nuestro proyecto. Tenemos las plantas, espacios comunes, promociones vigentes. Así es que los invito también ahí a ingresar a nuestra página. Finalmente, Patricia, ¿cuáles son los grandes atractivos que tiene este edificio Quinta Avenida que ya ha hecho que mucha gente haya comprado departamentos? Es un barrio muy tranquilo y tiene una muy buena conectividad. Muy bien, muchas gracias, Patricia, por recibirnos aquí en tu sala de ventas. Gracias por venir, Jorge. Y los invito a todos nuestros clientes a que nos vengan a visitar acá a Quinta Avenida 1198 a ver nuestro edificio. Aquí estaremos para atenderlos. Y no se olviden ustedes que pueden encontrar toda la información sobre este edificio Quinta Avenida de Inmobiliaria Noyagan en su sitio web www.noyagan.cl. Continuamos con Zona Inmobiliaria de Publimetro. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario, entrevistas y notas especiales. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube de Zona Inmobiliaria de Publimetro. En Zona Inmobiliaria de Publimetro estamos ahora en la comuna de San Miguel, porque les queremos contar nuevos detalles acerca del mejor proyecto que usted puede encontrar aquí en este sector. Esto es el proyecto Carlos Baldovinos de Simonetti Inmobiliaria. Y nos encontramos junto a Claudia Machicao, gerente de ventas de Simonetti. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Jorge. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo va este proyecto Carlos Baldovinos? Bueno, nos ha ido sumamente bien. El proyecto ya está arriba, sigue en obra. Por lo tanto, la gente ya lo ve desde lejos y ha sido un éxito de venta. Y yo creo que es uno de los temas importantes, la ubicación. Y sobre esta buena ubicación, ¿qué podemos destacar, Claudia? Yo creo que lo fundamental es la cercanía a Metro El Llano, Autopista Central y Gran Avenida. Con una excelente conectividad a este proyecto, lo que genera una gran calidad de vida para quienes se vengan a vivir a nuestro proyecto. ¿Y qué tipo de departamentos hay acá? Tenemos departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Más de un modelo de dos. Seguramente el que nuestro cliente anda buscando lo va a encontrar aquí. ¿Y cuentan con pilotos de estos departamentos? Por supuesto, Jorge. Tenemos pilotos de todos los modelos. Uno, dos y tres dormitorios. Desde los 31 a 70 metros cuadrados. Me encantaría que me acompañaras a verlos. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Como puedes ver, Jorge, nos encontramos en uno de los departamentos pilotos del proyecto Carlos Baldovinos. Cuéntame ahora, Claudia, ¿qué nivel de terminaciones tienen estos departamentos? Todos los departamentos vienen con piso fotolaminado completo, las cocinas con encimera, horno campana, cubierta granito. Lo más importante que ustedes no deben olvidar, las ventanas PVC termopanel. Y además, una cosa que quiero comentar y que no te lo había dicho en otras oportunidades, vienen con calefactores eléctricos. ¿Y cómo han aplicado ustedes el concepto de eco amigable aquí en este proyecto Carlos Baldovinos? Para ello, tenemos un par de elementos que es importante que mencione. Paneles solares para apoyo de agua caliente, aislación térmica en muros perimetrales y, lo más importante, las ventanas PVC termopanel. Los dos últimos elementos que comento, está comprobado que generan un ahorro en la cuenta de la calefacción. Y en relación a los espacios comunes, Claudia, ¿qué tiene este proyecto? Bueno, este proyecto, Jorge, está compuesto por dos edificios y comparten jardines, juegos infantiles y piscina. Y cada edificio en forma independiente tiene gimnasio, salón multiuso y lavandería. ¿Qué precios tienen estos departamentos aquí en Carlos Baldovinos? No hemos hablado de los precios. El precio es algo maravilloso. Estamos desde las 1.735 unidades de fomento. Y como hay muchos modelos y vamos a ver más de un piloto, la gente va a encontrar el que anda buscando. ¿Mantiene todavía el plazo para pagar el pie ustedes en algunos meses? Por supuesto. Aún tenemos bastantes cuotas para pagar su pie, ya sea en cheque o con tarjeta de crédito de 18 cuotas. Usted decide lo que más le acomode. ¿Cuándo la gente puede venir a conocer estos pilotos y la sala de ventas también, Claudia? Pueden venir de lunes a domingo, de 10 a 19 horas. Estamos ubicados aquí, en Gran Avenida, con Carlos Baldovinos. Se van a encontrar con nuestros ejecutivos para que los asesoren, encuentren el departamento que busca, con la calidad que distingue a Simonetti. Puede visitar incluso antes nuestra página web, www.simonetti.cl. Muy bien, Claudia. Gracias por invitarnos nuevamente aquí a Carlos Baldovinos, que es realmente un gran proyecto. Jorge, ha sido un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Y a ustedes en casa les digo, vengan a visitarnos. No compre antes de venir al proyecto Carlos Baldovinos de Simonetti Inmobiliaria. Su departamento lo está esperando. No se olvide usted que puede visitar el sitio web www.simonetti.cl y conocer en detalle cada uno de estos departamentos que hay aquí en Carlos Baldovinos. No se va a arrepentir. Realmente, como dijo Claudia, hay una gran oportunidad de cambiar de calidad de vida. Seguimos ahora con Zona Inmobiliaria de Publimetro. Zona Inmobiliaria de Publimetro Fue fundada en 1552 por el conquistador Pedro de Valdivia, bajo el nombre de Santa María la Blanca de Valdivia. Durante el Chile colonial, se la consideraba la llave del Mar del Sur, porque era un enclave estratégico para el acceso al Océano Pacífico. En 1922, se la consideraba la llave del Mar del Sur, porque era un enclave estratégico para el mar del Mar del Sur. En 1960, Valdivia sufrió uno de los terremotos más poderosos de la historia de la humanidad, que alcanzó un registro de 9,5 grados en la escala de Richter. Destacan en Valdivia su hermosa costanera junto al río Calle Calle, las ferias artesanales que son visitadas por miles de turistas todo el año, la isla Teja, que alberga a la Universidad Austral y el humedal Carlos Advanter o Santuario de la Naturaleza. Inmobiliaria Pacal lo invita a conocer Palmeras de San Nicolás, en San Miguel, con quinchos privados y características únicas que le van a encantar. Ubicado en calle San Nicolás, 1278, un barrio residencial y consolidado, está a pasos de las estaciones de metro lovial y departamental, y cerca de colegios, bancos, supermercados, cine, restaurantes y plazas. En Palmeras de San Nicolás hay cuatro tipos de departamentos que van desde un dormitorio y un baño, hasta tres dormitorios con dos baños y amplias terrazas. Además, cuenta con piscina, quinchos, gimnasio, juegos infantiles, bicicleteros, sala multiuso, sala de niños y lavandería. Visite la sala de ventas de Palmeras de San Nicolás en San Nicolás 1278 de San Miguel, porque Pacal lleva 40 años construyendo calidad de vida. Aquí atraemos a toda la gente de todos los lugares del planeta que vienen acá a comer las delicias que tenemos en el mar de Chile. Lo más que se vende acá es la reineta. Fresco, barato por este lado, reineta, grande, chica, mediana, fresca, barata por este lado. Los turistas son los principales y además los restaurantes. Buenas tardes, vengan por acá, pasen por aquí. Hace el año 1965 no era como ahora, tan moderno. Pero esto no existía antes. Ahora se ha evolucionado mucho. Todo esto es ahora restaurante. Y ha cambiado porque el turista nos ha ido exigiendo más cosas. Bienvenido al Mercado Central de Chile. El mejor lugar en el comercio, pescado, pescado, caballeros. Aquí usted va a comer bon, bonito y barato, galera. Le pego poco el inglés, pero entiendo mucho. Hola, ¿lo atendemos hoy día? No hablo inglés, pero entiendo inglés. Practico japonés. Si no sabemos, los truqueamos por ahí como se dice. Y de ahí les explico, les muestro el menú que está en inglés y me salvo. Entonces, por eso se ha mejorado con los turistas. Que ha admirado con nuestros pescados. ¿Por qué? Por lo grande. Ellos en sus países tienen puros chicos. Si un turista no viene al Mercado Central, no conoció Chile. Nosotros comimos muy poco pescado. Normalmente, voy a decir que el extranjero come más pescado que nosotros. A todos los chilenos, a los niños, a las mamás, que desde chiquititos acostumbran a sus hijos a comer pescado. Los mariscales, los ceviches, las pailas marinas, los cardillos congrios, los salmones. La albacora. Tenemos la corvina, la rineta, el salmón, el dorado, el colorado. ¿Me entiendes, no? Pulpo, el loco, el calamar. Puede que haya su foco. El horario de trabajo es cómodo para mí. Se abre a las 7 de la mañana el local, hasta las 3, 3 y media. Te trabajas en la mañana y la tarde me queda libre. Es un lugar tan mágico que no me cuesta levantarme en la mañana a venir a trabajar. Y en la semana viene mucho turista y el fin de semana viene la familia. Dentro de los mercados de todo el mundo somos el tercero. Así que la importancia de nosotros para esto es que cuidarlos. Esto es un monumento a nosotros. Todos los compañeros somos todos unidos y todos trabajamos por el mercado. Avance por este lado, todo fresco, barato. De la isla Juan Fernández, no se olvide, isla Juan Fernández. Buenas tardes, ahí está el menú. Y aquí estamos nosotros bien parados acá, en Santiago del centro de Chile, en Mapocho. Uy, qué mejor. Todos aportamos en Argar Mercados. Conozco mucha gente de todo el mundo. Es un lugar excepcional. Porque la esencia de chilenos está aquí en el mercado central. Gracias por ver el video. ¿Quieres conocer un lugar fascinante? Con más de 30 modelos de casas populares prefabricadas, diseños innovadores y con el mejor precio. Casas Los Robles, una empresa familiar con un increíble crecimiento a nivel nacional y latinoamericano. Aquí encontrarás la casa de tus sueños. En Casas Los Robles siempre encontrarás excelentes promociones. Y lo mejor de todo es que puedes reservar una casa con tan solo 200 mil pesos. Si buscas algo diferente, la Casa Gaudí de 93 metros cuadrados en su pack básico a solo 4 millones 990 mil pesos. Aprovecha todas las increíbles promociones que Casas Los Robles tienen para ti. Y ahora puedes pagar con tu tarjeta de crédito en tres cuotas precio contado. Aprovecha nuestras promociones por el mes de agosto. Casa Ariqui, 120 metros cuadrados, más impregnación antitermitas de regalo, a 2 millones 890 mil pesos. Precio normal, 3 millones 800 mil pesos. Casa Mediterránea, de 54 metros cuadrados, más vigas a la vista, 1 millón 390 mil pesos por el mes de agosto. Precio normal, 1 millón 870 mil pesos. Casa Patronal, Kit Básico, más vigas a la vista, 3 millones 490 mil pesos. Precio normal, 3 millones 680 mil pesos. Flete gratis desde Santiago, hasta su cruzal La Serena por este mes. Siempre en búsqueda de las mejores soluciones para ti. Casas Los Robles. Ha comenzado una alianza con una empresa especializada en el armado de casas modulares. Natura Armados, con la cual construirás tu sueño con toda confianza. Además, Casas Los Robles y su departamento de arquitectura te ofrece esta increíble oportunidad. Por la compra de tu cabaña, te llevas el plano arquitectónico para ser presentado en trámites municipales a tan solo 350 mil pesos. En Casas Los Robles, construimos tu hogar. ¡Suscríbete al canal! ¿Ha pensado alguna vez ser corredor de propiedades? Atrévase a descubrir esta rentable actividad comercial. Ingrese a www.corredordepropiedades.cl y haga el curso online más completo del mercado. Con diplomado de tasación, estudio de títulos, ventas y atención a clientes. Además, formará parte del Registro Nacional de Corredores en www.corredordepropiedades.cl, donde tendrá acceso a publicar sus ofertas de venta, arriendo o compra en diferentes plataformas disponibles. Trabaje en forma independiente y obtenga altos ingresos. Certifica Cámara Chilena de Comercio Electrónico. Más información en www.corredordepropiedades.cl o llamando al Fono 22 22 28 400. Los invitamos a conocer Tevisa, marca española, con presencia en más de 30 países y en Chile desde 1982. Tevisa ofrece productos de la más alta calidad y hermosos diseños. En nuestra sala de ventas, ubicada en calle Las Encinas 861, Cerrillos, o a través de nuestra página web www.tevisachile.cl, encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina. Tevisa, calidad europea. Confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema. Tevisa, calidad europea. Les hemos presentado Zona Inmobiliaria de Publimetro, el programa líder con la mejor información del mercado inmobiliario de nuestro país. Recuerde visitar el sitio web www.zonainmobiliaria.com Nos han acompañado como especiadores Tevisa, tradición y calidad, Casas Los Robles, construimos tu hogar y Pullman Buscargo con su división Mudanzas. Siempre, solo aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. Gracias. 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 Gracias.